La vida y la muerte En la ropa del tablao del lacio Un gitano falso ex-mofón de palacio Alcahuete noble que al oír los tiros Recogió sus capas y se pegó el piro Se acabó el jaleo y el racionamiento Le llenó el bolsillo y montó este invento En donde el palmo lloró cantando Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor, que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manojillo descarecha Mil veces le pide Y mil veces que no es De compartir sueños, cama y macarrones Le dice burlona, carita gitana Como hacer buen vino de una cepa enana Y curro se muerde Y curro se muerde los labios y calla Pues no hizo la mili por no dar la talla Y quien calla otorga Y quien calla otorga como dice el dicho Y curro se muere por ese mal bicho Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor, que me desvela la verdad Que entre tú y yo la soledad Y un manojillo descarecha Buscando el olvido Se dio a la bebida Al muslas quinielas Y en horas perdidas Se leyó enterito a don Marcia La fuente Por no ir tras su paso Como un penitente Y una noche mientras Palmeaba farrucas Se escapó Mercedes Con un curapumas De clínica propia Y rolste contrabando Y entre palma y palma Curro fue palmando Entre cantares Por solares Ay, mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor Que me desvela la verdad Que entre tú y yo la soledad Y un manojillo descarecha Quizá fue la pena O falta de hierro O falta de hierro El caso es que un día Nos tocó ir de entierro Pésames y flores Y una lagrimita Que dejó ir la patroa Al cerrar la cajita A mano derecha A mano derecha Según se va el cielo Veréis un tablao Que montó frascuelo En donde cada noche Van las buenas almas El currito El palma Sigue dando palmas Y canta esos amales Por celestiales Ay, mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay, mi amor Sin ti mi cama es ancha Ay, mi amor Que me desvela la verdad Que entre tú y yo la soledad Y un manojillo descarecha Cada loco Con su tema Contra gustos No hay disputas Artefactos Bestias Hombres Y mujeres Cada uno Es como es Cada quien Es Cada cual Y bajar las escaleras Como quiere Pero puestos a escoger Soy partidaria De las voces De la calle Más que del diccionario Me privan más los barrios Que el centro de la ciudad Y los artesanos Más que las factorías La razón Que la fuerza El instinto Que la urbanidad Y un sius Más que el séptimo De caballería De caballería Prefiero los caminos A las fronteras Y una mariposa Enroquecente Y al farero De cadera Al vigía Al vigía De occidente Prefiero Querer poder Palpar a pisar Ganar a perder Besar a reñir Bailar a desfilar Y disfrutar a medir Prefiero Prefiero volar A poder Hacer a pensar Amar a querer Tomar a pedir Y antes que nada soy Partidaria de vivir Cada loco Con su tema Contra gustos Contra gustos No hay Ni puede haber Disputas Artefactos Bestias Hombres Y mujeres Cada uno Cada uno Es como es Cada quien Es cada cual Y bajan las escaleras Como quieren Pero prestos a escoger Prefiero Prefiero Un buen polvo Un rapapolvo Y un bombero Un bombardeo Crecer a sentar Cabeza Prefiero La carne Al metal Y las ventanas A las ventanillas El lunar De tu cara La fina Confeca Nacional Y la revolución A las pesadillas Prefiero El tiempo El oro La vida El sueño El perro Al collar Las nueces Al ruido Y al sabio Por conocer Que a los locos Desconocidos Prefiero Querer A poder Palmar A mi Sal Calor A perder Besar A rañar Bailar A desfilar Y disfrutar A medir Prefiero Prefiero Volar A correr A hacer Pensar Amar A querer A tomar A pedir Y antes Que nada Soy Partidaria Debe 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 A A A Gracias por ver el video.